El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Recorremos nuestra provincia buscando el pueblo más bello. ¿Queréis venir con nosotros? Situada al noroeste de Zamora, junto a la provincia gallega de Orense, a los pies del valle que forman el río Pedro y el Tuela, se encuentra esta bella localidad enmarcada en la alta Sanabria y poblada por lobos. Santuario de la Tuiza, Cortello dos Lobos, Plaza Horta do Cura, Molino del Tío Juan, Iglesia de San Mamés, la Plaza Nova da Fontarbella. Bienvenidos a Lubián. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Felipe, Felipe Lubián. Lubián. Las otras veces Lubián. O sea, Felipe, Lubián, Lubián. Así es. En Lubián, en tu pueblo, vamos. Más de Lubián que tú es difícil. Y ser bienvenidos, eh. Se está muy bien aquí. Aunque esté el día así un poco tal, aunque ya casi se puede quitar uno el jersey, tú con esa manta que llevas. Claro, aquí estés acostumbrados al frío, pero nosotros los que venimos de fuera nos helamos rápido. Pero bueno, yo creo que el tiempo lo mismo nos respeta. Sí, 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 sí. Hemos usado alguna orden para que se mantenga. Claro, y te han respondido que bien, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que sí. De todas formas, Lubián, con el tiempo lloviendo, nevando, con sol, con cualquier inclemencia meteorológica, es un pueblo bonito. Es un pueblo bonito y tenía que haber llovido más. Yo preferiría que estuviera lloviendo ahora porque hace falta. Este año ha llovido muy poco. Oye, Felipe, ¿por qué crees que Lubián es un pueblo bello? Bueno, a mí no me lo parece tanto porque como es prácticamente el 90% de mi vida, pues no valoras tanto una cosa como vas a otros lugares y me parecen tan bellos como este. No tengo por qué decir que no. Es decir que yo voy a Fermoselle y me parece estupendo. Voy a Sayago y aquellas paredes. Es decir que voy a Galicia y lo mismo. Voy a Santander. A mí parece todo muy hermoso. Hasta el desierto del Sáhara. Entonces yo no sería una persona para decir, pues mira, es muy bonito porque la verdad es que no le doy mucha importancia a todo lo que tenemos porque coexiste conmigo y forma parte de mi vida. Vale, entonces te cambio la pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de Lubián? Pues hombre, a mí me gusta de Lubián sobre todo la gente. ¿Los lobos? Sí, sí. Lobos es como nos llamamos y efectivamente claro que me gusta la gente. Y luego pues me gusta lo que vamos a visitar hoy. Me gusta esta plaza que se ha hecho hace poco por la Junta de Montes Veciniáis en Mancomún del pueblo con sus propios recursos. Me gusta el corteño de los lobos. Me gusta todo en su conjunto. Las costumbres, las fiestas, el verano cultural. Absolutamente todo me gusta. Estamos en el corteño de los lobos. Un lugar típico de Lubián. ¿Qué es el corteño de los lobos? Es, en realidad, pues como un símbolo para nosotros que ha tenido que ser muy importante, muy importante para la actividad económica del pueblo en tiempos remotos. Cuando decidieron construir un inmueble así de esta envergadura, un corral así tan grande como este y con las características que tiene para defenderse del lobo porque Lubián, sin lugar a dudas, fue un pueblo que lo fundaron ganaderos. Y de aquellas economías de su existencia que había y entonces el lobo, si era su competidor, si había épocas del año en los que los remaños eran atacados y mermaban mucho, y eso tenía excesiva incidencia en la vida de nuestros antepasados, pues se las tuvieron que ver muy mal para considerar y decidir la necesidad de construir una trampa para cazar lobos. Y ya veis que lo hicieron de tal manera que el lobo no pudiera salir, que sí pudiera entrar por un único lugar que está allí, que está la parte de arriba de la pared, a ras del suelo más o menos. Aquí cebaban esto no con un cordero, que los corderos eran para comer, con una oveja tampoco, a poder ser una cabra mejor, porque la cabra al encontrarse sola, bala. La oveja se calla normalmente, pero la cabra pues mete jaleo, supongo que pondrían, porque aquí tenía que venir cada vecino, cada vecino tenía que poner una cabra cada día, es decir que cuando decidían ponerlo a funcionar, lo cebaban, se decía vamos a cebar o cortello, entonces aquí subía un vecino, empezaban por una punta del pueblo, traía su cabra, la dejaba aquí, se iba, al día siguiente venía el siguiente vecino, porque eso era como una vecera, a cada uno le tocaba cuando le correspondía, venía, traía su cabra y bajaba la del vecino, si no había sido atacada, si había sido atacada, pues pegaba desde aquí unas voces, fuertes, potentes, que iba de montaña a montaña y rápidamente tocaban la campana, que había un toque de campana para saber que aquí en el cortello había algún lobo encerrado, uno o los que hubiera, entonces ya subían los vecinos y ese día era un día de diversión. O sea que esto es una construcción que se remonta a lo largo del tiempo, hablábamos de la Edad Media. Tuvo que ser en la Edad Media, porque ahí abajo hay unos castaños, las manos que plantaron esos primeros castaños que hay ahí, seguramente fueron las mismas manos que trajeron y colocaron estas piedras para hacer el cortello, y eso pues hará, no lo sé, mil años, por decir así, porque no tenemos constancia escrita de nada. Pues aquí venimos todos a convivir una tarde-noche con él, aunque haga frío, y sea el mes de agosto, y traemos alguna música y nos contamos algunos cuentos y nos comemos unos corderos, unos corderos al horno, maravillosos aquí con la mano y con el pan, sin comedor, sin mesas. Entonces, hacemos nosotros un poco de lobos. Es lo que te iba a decir, que se vuelve a llenar de lobos el cortello. Sí, se vuelve a llenar de lobos, porque también dentro de la picaresca que existe, y de una especie de amor, odio, pero bien intencionado, una envidia sana entre todos los pueblos del valle, pues nos tenemos motes. Y entonces, pues, de Lubián hacia Padornelo, todos tenemos un nombre de animal. A los de Padornelo se les llama cais, que son perros. A los de Asivero se les llama polos, que son pollos. A los de Droso, porcos, que son cerdos. Y a los de Lubián, lobos. Casi que nos enorgullece, en el caso de Lubián, pues el lobo, el cortello lo tenemos ya como un símbolo, pero el lobo también. Bueno, nos vamos, no sé a que venga algún lobo y salte y nos pille aquí. No, a mí, estando conmigo no tenéis ninguna... No hay ningún problema con los lobos. Porque no penséis que no hay lobos, lobos los sigue habiendo, menos porque hay menos ganado, pero se ven sus heces, se ven sus huellas, y se les ve de vez en cuando. Pero son amigos tuyos, ¿no? Son amigos de todo el mundo. Oye, ¿qué te parece si seguimos visitando Lubián? Vale. Uno de los días importantes en Lubián es el día de la romería de la Virgen de la Tuiza. Estamos en el santuario. Es raro estar aquí, en esta plaza, y que no huela a pulpo, ¿verdad? No ver las pulpeiras. Bueno, esos son los que venís solamente ese día. Claro. Los demás venimos por aquí con cierta frecuencia y estamos también acostumbrados a verlos así. Y nos llama poderosamente la atención el contraste entre ahora, entre los días normales y aquel. Porque el día de la tuiza para nosotros es como un día al año, como si fuera el día de tu boda, o el día de tu primera comunión. Es un día, es el día de la tuiza, y eso es algo que para todos los que vivimos en este valle tiene un significado que no es exactamente igual al significado que pueda tener para vosotros, aunque vengáis aquel día y os parezca aquello maravilloso. Aquí había una pradera comunal donde se hacía una feria. Y además se traían los ganados y venían los tratantes para llevarse, bueno, eso ya en el cristianismo, pero antes también se intercambiarían animales unos por otros y se traían a esa pradera que está debajo del viaducto. Y entonces aquella feria terminó siendo también una romería, el día de la tuiza. La tuiza es como se llama este paraje que hay aquí, que es un paraje que pertenece a Chanos y a Lubián, pasa por aquí el lindero entre los dos términos, tanto Chanos como Lubián forman parte del mismo municipio. Y esta santa, esta virgen, que es la virgen de las nieves, tiene mucha devoción. Yo mismo, que no soy practicante, me he casado aquí con mi esposa, que era una moza de Padornelo y que sigue siendo una magnífica moza. Es que las mozas de por aquí son muy buenas y más si se ve refrendado en el santuario de la tuiza. Evidentemente, y son muchos los matrimonios que se hacen aquí, no solamente de este valle, sino que viene gente de Galicia, incluso de toda la alta Sanabria, y hasta alguno de Puebla de Sanabria se ha celebrado aquí también, porque le tienen devoción a esta virgen. Hay mucha devoción en esta zona, ¿verdad?, a la virgen de la tuiza. Sí, así es. ¿Cómo es la romería de la tuiza? Bueno, la romería de la tuiza es una fiesta religiosa mezclada, absorbiendo aquello que decía antes del paganismo, de lo festivo. Esto se trae, aquí viene, aunque ahora le hemos adornado para que tenga también un carácter ferial, como antiguamente, pero como no había ganadería, la ganadería también la teníamos ahí el sábado, el día anterior, en la pradera, pero ya no se hace porque venían siempre los mismos animales, aquí ya no lo sabía, venían de fuera, siempre llevaban los mismos premios, los mismos ganaderos, y hemos prescindido de ella, y lo que sí tenemos son unas carpas en donde hay puesta artesanía, en donde se puede comprar también artesanía y productos de la tierra. Cuando decimos productos de la tierra no son de aquí, pues algunos son de toro y otros son de ribeira sacra. Y luego pues traemos dos terneras, dos canales de ternera y un cocinero vasco, las asa ahí al lado de esos castaños durante 12 horas y nos las comemos mil personas debajo de una carpa. O sea que es una romería también gastronómica. Sí, es que aquí en Galicia tienen en un pueblo afeira da Androya, afeira do Botelo, afeira do Cabucho, en la Lín, a do Cocido, en todos los sitios, pues aquí tenemos que imitarlos un poco también, pues aquí habla de la vitela, aquí le llamamos vitela a la ternera. Lo bien es muy bonito, pero que sabéis disfrutarlo también, ¿eh? Pues hombre, hay que disfrutarlo, vivimos aquí en la sierra, y aunque no tengamos cines ni teatros, pues existe otra manera de disfrutar. Claro, y el caso es seguir disfrutando y aunque no sea con películas ni obras de teatro, por lo menos si tenéis esas fiestas y estas actividades gastronómicas también se presta la pena. Felipe, estamos en la senda de las Muradellas. Sí, sí, así es. ¿Esta senda dónde nos conduce? Esta senda nos conduce, pasamos el río Tuela por una pasarela y vamos a un molino, que era un molino de mis abuelos, de mi abuelo, y todos mis tíos y nosotros lo hemos donado al ayuntamiento para restaurarlo y disfrutarlo, porque coincide en la senda desde aquí, desde la Tuiza a las Muradellas. Realmente nosotros lo que hemos hecho es una senda que une los dos bienes de interés cultural que tenemos en el municipio, el santuario de la Tuiza y el castro de las Muradellas. O sea, que ahora vamos a visitar un molino. Ahora visitamos un molino por fuera, porque no he traído las llaves, se me olvidaron. Y al mismo tiempo vemos cómo es la senda, así de agradable, para ir hasta el castro de las Muradellas, que es algo muy importante porque es un castro del siglo III-II antes de Jesucristo. Y después de este bonito paseo hemos llegado al primer punto, que es el molino del tío Juan. Sí, el molino del tío Juan. La idea era poner en contacto que se pueda visitar los dos bienes de interés cultural que hay en el municipio, el santuario de la Tuiza con el castro de las Muradellas, que es del siglo III antes de Cristo. Entonces, como son los dos bienes de interés cultural y las Muradellas, prácticamente no se podía visitar porque no había un sendero adecuado. Ya habíamos hecho un intento con Adisac, aparcando en la carretera de Hermisendi y bajando por allí. Este otro paseo es mucho más natural, más fácil de realizar, aunque sea un poco más largo, porque es más llano. Se va siguiendo el valle del río Tuela, un kilómetro setecientos, hasta llegar al castro. Y es, además de visitar el castro a las personas que estén interesadas en aquellos restos arqueológicos, pues es muy encantador, por ponerle un adjetivo, el paseo que se da por el paisaje y por las vistas al río. Y porque también hemos puesto algunos carteles como este, en donde vamos explicando, en algunos lugares que hemos puesto de descanso, la fauna y la flora que tienen a su alrededor. ¿Cómo son los lobos? ¿Cómo sois los lobos? ¿Cómo son las personas del Urián? Bueno, pues yo creo que es muy difícil encontrar una diferenciación con el resto de los sanabreses o con los gallegos, porque nosotros estamos aquí en este lugar de Asportelas, que es un nombre que le damos nosotros a la alta sanabria, por la portilla de Padornelo, la de La Canda y otras más portillas que hay por ahí, yendo hacia Puerto o yendo hacia Castromil. Está todo lleno de altibajos en los caminos, de puertos, de montaña, y por eso lo llamamos así. Es muy difícil ser un poco diferentes, pues no lo sé, yo creo que somos buena gente todos, los de Lubián, los de Chanos, los de Porto, los de Puebla de Sanabria o los de la Gudiña, y que nos diferenciamos poco unos de otros. Somos trabajadores, somos alegres, en términos generales, nos gusta divertirnos. Lo primero, saber divertirse, porque la gente tiene humor, sabe divertirse, es amable, porque aquí la gente es acogedora. Selena, buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué bien se está en la clase, me estoy recordando cuando era niño. La época de niño. Hacía que no pisaba una escuela. ¿Qué tal? Fenomenal. ¿Qué tal en Lubián? Aquí en Lubián estamos muy a gusto. Es una escuela rural, tenemos seis alumnos ahora mismo, el año que viene doblamos ya la matrícula, así que estupendo. O sea, que hay cantera en Lubián. Sí, 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 sí. Hay niños que son del mismo Lubián, este es un colegio que vienen niños del mismo Lubián y de pueblos de alrededor. Por ejemplo, este año de los seis niños tenemos cuatro de Lubián, una niña de la Tejera y un niño de Villanueva de la Sierra. Bueno, el caso es que lo que te decía, el caso es que hay juventud. ¿Qué tal son los lobos, los lobeznos? Bien, lobos, ellos dicen que son lobos. Bien, bien, aguantan el frío bien, a mí me dicen que estoy todo el día helada y ellos me dicen que baje la calefacción todo el día, estamos así. Porque como no soy loba yo, pues no. Parte del camino de Santiago pasa por Lubián, ¿qué tal? Nos podemos encontrar con peregrinos. Tú estás haciendo el camino en bici, ¿no? Sí, vamos por el camino en Mozárabe, nos hemos desviado en la granja de Moriruela y ahora por la Sanabrés, aquí un poco aguantando la lluvia y el chaparrón y hoy haremos noche en este sitio, que es muy encantador. ¿Qué te ha parecido Lubián? Bueno, me parecía que era muy pequeño, pero veo que aquí hay ambiente, hay gente, hay más vida de lo que parece desde fuera y no sé, la cultura que tienen detrás, que ahora hay las gaitas y todo esto, que es muy bonito también en sí mismo. Porque tienes unos hombres que vamos, y no venimos a casar aquí. Ah, sí, ¿cómo son los lobos? Son lobos, lobos. Son lobos, lobos. O sea, que a ti Lubián, más que el pueblo en sí, te gustó un habitante, un habitante especial de Lubián, y dijiste, un lobito, y te viniste para aquí. Sí, sí. ¿Qué tal se vive en Lubián? Bien. Bien. ¿Y de dónde viniste? ¿Desde dónde sentiste la llamada del lobo? Desde un pueblo de La Godiña. Este es el pueblo, aquí es un paraíso. Ahora, en este tiempo, mira, verde, hay buena agua, hay buenas praderas, buenas chicas, buenos baile. Hay bueno de todo. De todo. Estamos en un sitio especial, que es la Plaza Nova, la Fonta Arbella, no solo porque es una plaza, como has comentado antes, que está realizada a través de la Junta Vecinal, sino porque además es un sitio en el que se respira música, en el que parece que entras y suenan estas gaitas y esta música celta. Aquí se celebra el festival Nas Portelas, que es un festival ya consolera y un festival importante dentro de lo que es la música tradicional, la música celta. Efectivamente. La plaza es más nueva que el festival. Es decir, que el festival empezó en el año 2005 y esta plaza todavía no existía. Vamos a celebrar este año el décimo tercero, pero se nos quedaba pequeña aquella plaza que había hecho el ayuntamiento, que es la Plaza Horta do Cura, en donde, sin embargo, continuamos haciendo parte del festival con los grupos tradicionales, con los grupos en donde no hace falta un equipo de sonido grande y un escenario grande, sino que se hace en el suelo. Y allí, pues el mismo día 6 de agosto, que siempre es este festival, pues hay una parte a las 7 de la tarde en donde hay un grupo castellano y algunas bandas, bien sean asturianas, portuguesas o gallegas, en conjunto. Pues allí conviviendo las tradiciones de todos esos pueblos, porque esto es una encrucijada de culturas. Este valle es una encrucijada de culturas y aquí es donde efectivamente se va a celebrar desde el año que dice allí, que debe ser el 2010, se viene celebrando aquí, además de las verbenas del pueblo, el festival Folk Rock Nas Portelas, que se siga celebrando por muchos años, porque vamos por la decimotercera edición este año que viene. Aquí estará Luar Nalubre, aquí estará un grupo portugués que se llama Melek Mecalla, y aquí estará otro grupo madrileño que se llama The Fatty Farmers. Bueno, muchos grupos, además es una plaza en la que da gusto oír la música, porque suena muy bien, es una plaza con una muy buena acústica. Muchos grupos, dices Luar Nalubre, por aquí han pasado varios, entre otros, recuerdo el año pasado, por ejemplo, Carlos Núñez, que fue simplemente espectacular. Yo, Nathan, director de la banda de gaitas As Portelas, aquí en Luvian, da gusto veros y escucharos. Da gusto vernos, hoy no estamos todos, pero estamos una gran parte de la banda, gracias por lo de da gusto escucharnos, es decir, hacemos lo que podemos, lo que mejor sabemos y como mejor lo podemos hacer por el momento. Pero lo haces muy bien. Bueno, lo intentamos, por lo menos. La gente dice que sí, nosotros tampoco tenemos que ser un poco más objetivos, y aún queda mucho por trabajar. ¿Cuál es la filosofía de la banda As Portelas de Luvian? Pues la filosofía es tan sencilla como que la cultura siga viva en todos los sitios, sean grandes o pequeños, ¿no? Y además Luvian pues tiene un enclave muy importante en la cultura, la cultura gallega, la cultura zamorana, sanabresa, la cultura portuguesa, confluye un poco aquí todo e intentamos pues que se mantengan esas canciones vivas, no solo de aquí, de otros lados, del mundo celta, es decir, de todos los países celtas que rodean el mundo de la gaita, intentamos llevarlo pues allá donde nos llaman, pues estamos encantados y vamos allá. Bueno, dices que allí donde os llaman recorréis bastante la geografía española, bueno y también salís de España y os movís por varios sitios y también acompañando a los grandes. Bueno, en alguna ocasión pues sí hemos tenido la oportunidad de acompañar a gente grande como Carlos Núñez, Budiño, Quepa Junquera, que estuvieron aquí en el Festival Nas Portelas, que se celebra aquí en Luvian y además pues bueno, aparte de la geografía española y portuguesa, pues hemos tenido la oportunidad de participar en festivales en Francia, en la República Checa, en Suiza y bueno, esperemos que nos sigan llamando para más festivales en otros lugares del mundo. La banda que es de aquí, de Luvian, ¿qué tal son los lobos? ¿Qué tal se les da el tema de tocar la gaita? Pues bien, los lobos son buenos gaiteros. Son buenos gaiteros. No, tenemos que decir que aparte de gente de Luvian, pues tenemos gente de ayuntamientos limítrofes como Hermisende, como Pías, de Puebla de Sanabria, es decir, tenemos gente de alrededor que ya se anima bien aquí. O sea que hay lobos, puercos, gallos... Hay de todo, hay de todo. Esto es una fauna muy extensa. Pero bueno, estamos muy contentos porque somos todos una gran familia, nos lo pasamos bien y aparte pues hacemos esta actividad que creo que es lo mejor que se puede hacer uno en cuanto a cultura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene que ser muy atractivo para una maestra, ¿verdad? Tener niños como tienes, unos niños que los estamos viendo ahí leyendo, que están súper aplicados. Muy bien, sí. Las vistas que tienes desde el aula, que son espectaculares, ese contacto con la naturaleza... Espectaculares. Me imagino que podrás salir con los niños a pasear y a contarles cosas. Hacemos muchas actividades, lo que te digo, hacemos muchas actividades, además ellos demandan el contacto con el medio y con su entorno natural y ellos enseguida que llegamos nos quieren enseñar, si viene un profe nuevo o algo, el cortello, dar un paseo por el monte, los juegos populares... Tienen una cultura muy rica, ellos también, ya lo sabréis, también hablan gallego, también desde la escuela lo estamos trabajando, lo estamos reforzando... Y entonces ellos enseguida quieren transmitirte todo su legado, toda su cultura y es espectacular, muy bien. Quien decide al final cuál es el pueblo más bello, de Zamora y de Castilla y León, es la gente que nos está viendo que a través de sus votos por internet, pues elige una opción u otra. ¿Cómo le convences para que vote por Lubiana, para que vote por tu pueblo? Hombre, pues que es un pueblo bastante desconocido en la más absoluta periferia de la provincia y que cualquiera de las personas que nos estén escuchando, si no lo conoce y viene, llevará una sorpresa muy grande porque es muy diferente, muy diferente al resto de los pueblos en los que habitualmente se desenvuelven los zamoranos. Pero eso no solo Lubiana, cualquiera de los pueblos de Sanabria y más, yo diría más, los de la Alta Sanabria, que son más periféricos todavía y que son los más desconocidos que tiene la provincia. Simplemente por el hecho de ser tan bello y desconocido, merece una atención de la gente que decida cuál es el pueblo más bello. No sé si es el más bello o uno de los más bellos, para mí es uno de los más bellos porque la verdad, fuera de lo bonito que pueda ser el pueblo o no, lo importante de los pueblos es la gente que hay en ellos. Y la gente, Lubiana, es una gente excepcional, auténtica, sincera, que te abre su puerta y que te quiere y creo que por eso hay que votar a Lubiana como el pueblo más bello. Bueno, pues Lubiana tiene muchas cosas espectaculares, desde su gente, que es muy bella también, pero podemos resaltar, a mí me gusta mucho el cortello dos lobos, que lo tenemos aquí arriba, y la tuiza. La tuiza, la iglesia del pueblo también es preciosa, pero la tuiza la verdad que es un paraje, te bajas con los niños, una merienda, un almuerzo, estás allí y te sientes libre. La verdad que es alucinante. Bueno, porque es distinto, tiene cosas que, bueno, los pueblos, no sé, en general sí que hay sus iglesias, sus estructuras así, donde se organiza la vida, pero esto, bueno, tienes un canto por eso, conserva muchas cosas del pasado, muchas cosas primitivas, el camino a su viejo estilo, el ambiente de los bares de antes, es un poco como la vieja usanza, es lo que buscas cuando te quitas de la ciudad, un poco la desconexión. Las solteras vienen a buscar hombre, a comer al barra estrella, de fiesta aquí y vamos, es que lo tenemos todo. A las chicas las has convencido y a los chicos. A los chicos también hay solteras. Ah, también hay solteras. Claro. Muy bien, la verdad es que tiene muchos atractivos, Lubián. De todo, tiene de todo. Por el paisaje, por la situación que, en la situación de estar el pueblo, que es un pueblo pintoresco, es un pueblo que hay pocos como él, es muy bonito, y después hay una ecología estupenda, porque todo es vegetación y es un pueblo extraordinario. La mejor manera sería que vinieran y se convencieran ellos mismos, porque de verdad es pisar, Lubián, te das una vuelta, el clima, el clima, la gente y ya no tendrían ninguna duda, pero si no pueden, simplemente eso, que vean imágenes, que lean, que es una pasada. Y eso, además es un territorio que está fronterizo entre Castilla y León, Galicia, Portugal, tiene muchas riquezas, es muy rico por eso, porque ha acogido de cada cultura, entonces es peculiar, es verdad, sí, sí. ¡Vota por Lubián! Vota por Lubián, en la categoría de Pueblo de Menos de Mil Habitantes, en la página elpueblomasbello.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!